Sí hubo ya una llamada de gobernación del Estado para plantear en qué condiciones está la actividad sindical y la propuesta de resolver. La propuesta la ven como un tema federal, nosotros no lo vemos así, tiene que ser una corresponsabilidad y por eso nosotros planteamos que se tenga en todo caso una mesa de trabajo o negociación de manera inmediata, los temas ya los conocen y decíamos que no vamos a ceder hasta que no se tengan resultados claros.